¡Family! ¡Un poquito de marea! ¡Vamos allí! ¡Un poquito con esto y me quedaré en la cama! Rebojo, respiro, no sueño contigo Mi alma es amor al colchón ¡Ay, prima mía! ¿Qué quieres, amor? Pues ya somos dos, ya somos dos Ella empieza a correr Yo me quedo vigilando la ventana de tu casa ¡Vamos, que va a llover! Mejor me quedo y me baño en el chaco de agua y está claro Que estará tú verás pegado la pared Mi patera va a campo otra vez ¡Vamos a ver qué se accedería! ¿Te vienes o qué? ¡O qué! ¿Qué más te da si trajimos? Si forzó el camino, si ven esto al vino Te digo qué más te da si me olino Eres el estilo para el que he nacido Te digo qué más te da si trajimos Si forzó el camino, si me meto al vino Te digo qué más te da si me olino Eres el estilo para el que he nacido Te digo Mañana volveré Eso como dice tú Anda, besame y te marchas Trato de hacerlo bien Pero no quedamos solos Será lo que dijo el compadre David Hoy no me siento solos Hoy no me siento solos Sin ti ya ves Atrás de ya Sin más ni más Sin más ni más ¿Qué más te da si trajimos? Si forzó el camino, si ven esto al vino Te digo qué más te da si me olino Eres el estilo para el que he nacido Te digo ¿Qué más te da si trajimos? Si forzó el camino, si ven esto al vino Te digo qué más te da si me olino Eres el estilo para el que he nacido Te digo Vale, muchas gracias, familia